El mundo sería un lugar mejor si todos conociéramos y practicáramos los 10 mandamientos. El campo de fútbol es un reflejo de la vida, así que hagamos un conteo de los 10 mandamientos a la luz del fútbol. Número 3. No tomarás el nombre de Dios en vano. Insultar a Dios está penado con un partido de suspensión en Italia. Gianluigi Buffon ha tenido que justificar que le entendieron mal, pues entre Schio, Tio, y Dio, Dios, hay solo una letra de diferencia en italiano. En cambio, el famoso defensa del Milán, Demetrio Albertini, decidió ir en contra de la cultura italiana, donde la blasfemia es parte del léxico, y poner orden en el vestuario. En Milán me comprometí a convencer a mis compañeros de que no blasfemaran. Se logró. Ocasionalmente, cuando lo hacían, se disculpaban. Esta autodisciplina, como la llama el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nuestro lenguaje referente a Dios es un reflejo de nuestra creencia y de nuestra relación con Dios, y un punto de partida de nuestras acciones. Demos el honor a Dios con nuestra boca y le daremos el honor con nuestras acciones. Hagamos Switch de pensamiento con Switch Latinoamérica.